Miren, a propósito de Australia, tengo entendido que las lluvias han ayudado a pagar. Sí, sí, ya están ayudando. Ojalá y sigan. Ojalá y sigan. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Considera usted que las propuestas de candidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís satisfacen las necesidades de este municipio? Mira, en vista de esa pregunta, Luis Abinader se reunió con los alcaldes, con los aspirantes, con todos. Y le dijo, como las alcaldías es el principal enlace que tiene la sociedad con los gobiernos municipales, tienen con la sociedad, nosotros estamos obligados a apoyar directamente a las alcaldías con las obras de desarrollo en cada una de sus demarcaciones. Porque las alcaldías, como gobierno municipal, son las primeras que llegan. Claro, como el vecino. Entonces, se ha tratado en todos estos últimos años, desde el gobierno primero de Leonel Fernández, luego el gobierno de Hipólito Mejía, luego los demás gobiernos, en el no cumplimiento con lo que hay estipulado en la ley de presupuesto nacional, de otorgarle a los ayuntamientos el porciento que está establecido en la ley. Y cada vez es menos. Precisamente ahora es cuando menos van a recibir los ayuntamientos. Que cualquier ministerio los recibe, lo que van a recibir todos los ayuntamientos del país.